Vamos a hablar con ella, una mujer que casi siempre está escondida detrás de personajes y maquillaje, pero ahora tira su programa de televisión que viene a cara lavada, viene como conductora de un programa de cocina, espérate niña, pareciera que nunca, oye, llevas tres días en la radio y ya no sabes cómo es la televisión, déjame que te presente y después, aquello es el aire, allá es el aire y esto es el preview. Pero por ejemplo, para no verme... Yudi González, señores. Ay, Dios mío, roba cámara, hasta cuando tengo... Te quiero, mami. A un besito, porque... ¿Cómo estás? Ay, hielo. ¿Cuántos años sin verte, Yudi? Ay, Alisabeth, no, no, esa gente... Yudi, hace rato no nos vemos. ¿Cómo estás? Yo lo que quiero saber, Nel, no, es que no entiendo muy bien, tienes tantas cosas aquí, es increíble lo sabroso que es esto aquí, que la gente ni se lo imagina. Es así, es. Y lo que tú has logrado hacer tu nidito, qué lindo. Bueno, discúlpame, ya, nidito. Pero lo dijiste de nidito por lo de pájaros. No, no, nidito no, porque... No, 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 pobreza. Pero, te digo, el nidito este que tienen, tan rico... Sí, mi cueva, mi guarida. Es que de todo cuando tienes luces, esto es mejor que cualquier estudio de televisión de cualquier canal local, por favor. Es mejor, es mejor. Y nos ve más gente, ahora mismo tenemos... Esto es donde yo tengo que mirar. Aquí, mami. Mi nombre es con J, J, perdóname, lo digo, porque a mi madre le costó mucho trabajo que no fuera una yes. Está mal escrito, como siempre, es normal aquí, es una cosa normal. Qué pasó con la cámara, que se quemó todo, mijo. Qué pasó. Yudina, además, dijo algo. Qué buena la cámara, qué bueno el estudio, lo odió todo. Ahí está, ahí va, ahí va. No, ningún... Espérate. Ya. Ay, aburrido estoy, Dios mío. Gente, gente inservible. Yudina, ¿no te quieres llevar a alguien de esta gente de porquería? Bueno, pues yo creo que esto no lo haces tú solo. Yo creo que esto es todo ese equipo que tú tienes atrás de ti, que son unos muchachos increíbles. Y hoy me acompaña mi sobrino, Santi Álvarez, que está conmigo, que vino de Tampa. ¿Cómo estás, Santi? ¿Viste cómo haces? Está serio, ¿no? Ese es mi guardaespaldas, mira, mi guardaespaldas. Ah, viniste con guardaespaldas. Hijo de mi hermana menor, Jani, que nos está viendo desde Tampa. Ay, Jani, de Hakuna Matata. Jani, que comparta, que comparta, la gente de Duracelli y el papi de Tampa. Claro que sí, la gente de Hakuna. Besito, 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 besito. ¿Sigue en Hakuna, Jani? Sí, sí, en Hakuna y de verdad que ella comparte la misma Hakuna y tú no tienes idea de la cantidad de gente que va a ver este programa. A ver, dime, cuéntame de ti. Ya no des más vueltas, Judy González, que vamos a empezar en la... Vamos a empezar a hablar, Judy. Déjame relajarme, déjame relajarme. Vamos a empezar a hablar. ¿Cómo estás, primero? Estoy bien. ¿Estás divina? Sí, Ale, estoy bien, gracias a Dios. ¿Los niños? Los niños grandísimos. El mayor ya con 18 años. Mati, ya tienes 7. ¿Ya? ¿Qué grande estás? Viste que ya no pasó el tiempo, Ale. Nosotros también tenemos 7 años más cuando nos conocimos. De cuando nos conocimos. De cuando nos conocimos. Judy, después que sales de Mega, estuviste muchos años en Mega, fuiste la imagen de Mega durante mucho tiempo. ¿Tú crees? Sí, así lo fuiste. Magdalena la pelúa fue la imagen de Mega durante mucho tiempo. Incluso después que se va a Lexi, Magdalena quedó como al frente de aquel aparato porque era el personaje que más gente atraía, que más clientes atraía, que se vendía mucho. ¿Por qué decidas irte de Mega? ¿Por qué te votan? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, yo no decido irme de Mega. Yo llevaba mucho tiempo en Mega y ahí me sentía eso que... En mi zona de confort, como no le gusta a mi amigo Gilberto Reyes que ya menciona esa palabra porque dice que se la robé a algún narrador deportivo del fútbol. Pero yo estaba como en mi zona de confort. De verdad que para mí Mega fue mi casa. Yo te lo juro, lo comparo con el Canal 41, lo comparo con Univision y para mí Mega fue mi casa y lo sigo diciendo. Es un lugar súper rico para trabajar, la pasábamos súper linda. Yo ahí me sentía a mi aire. Nada, fue una decisión de la empresa que además tengo que agradecer porque a mí me tuvieron hasta el último momento. Porque la decisión de la empresa es una forma bonita de decir que votaron. No, 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 pero yo te voy así como fue. Yo te voy así como fue. Imagínate, Ale, que nosotros nos veíamos, que venía para arriba de nosotros el... Se sabe eso, cuando te van a votar. Sí, entonces lo votamos. Entonces, Pijín y yo, Carlos Marri, vio, fuimos quedando de último, de último, pero empezamos. Nosotros teníamos una cantidad de cosas entre medias. Imagínate que así vivíamos ahí. Y nosotros teníamos, ahí teníamos desde todo mi camerino con todos los vestuarios, todos los personajes, todos los programas que hemos trabajado y todo. Hasta que el buró mío que tenía hasta una botella de tequila guardada ahí. Y yo, pero empezamos a recoger y a recoger. Antes que le dieran nada. Sí, nosotros solitos. Yo me acuerdo que Pijín me decía, ya me voy a ir a la mitad de las cosas. Y tú cortes, llévate cosas, llévate cosas. Porque el batacazo después era más feo salir con todo aquello. Como vimos salir a muchos de nuestros compañeros que igual. Por suerte ya casi todo, yo creo que todo el mundo volvió. Todo el mundo volvió. No, todo el mundo ubicado. Ah, porque la gente es que Mega bota a la gente y la recoge y bota. Pero no, ¿ve para dónde? No tienen, no están haciendo nada en Mega ahora. Noticias solamente. ¿Solo noticias? Sí, no, solamente están haciendo noticias. Entonces, bueno, la cosa fue que... Y noticias viejas. Sí, noticias viejas, desde el día entero le ponen las noticias. Ya. Mero Mario Andrés. Claro, Andrés, María Andrés. Ni Oscar Aza ni Bailey. No, no, son los tres que quedan. Los acabo de defender a los tres. Que les mando un beso grande a toda esa gente. Óyeme. Y entonces, nada, cuando recuerdo que José Pérez, yo fui a la oficina de él y yo le dije, tú estás seguro, José, que cuando tú me vayas a decir esto, yo necesito... Le dije, ya, yo estoy preparada. Pero yo necesito que me lo digas también, como... ¿Sabes? Porque tampoco quiero... Yo fui muy discriminada por Yanin Meza. La de recursos humanos. La de recursos humanos, muy discriminada. De verdad. Se lo tomó muy en serio. Me trataba muy mal a mí, yo creo que a mucha gente... Pero ella tenía muy mal carácter. Muy mal carácter. Y Yanin nos hizo horrores a los trabajadores de Mega. A todos. Y Mega los fue cubriendo y cubriendo, porque le decían que era una muchacha como con problemas. No sé, no sé qué problema tenía Yanin. Debe ser, el problema debe ser familia de Alarcón, porque ahí todo el mundo es familia de Alarcón. Esa es la posibilidad que me saques José Pérez. Y no a Yanin. Y no a Yanin. Yo no quiero que a Yanin, tú puedes creer que como una semana antes que a mí me sacan, llego yo por la mañana y me dice alguien que siempre venía y me decía las cosas, y me dice, acaban de sacar a Yanin. ¡Votaron a Yanin! ¿Qué? Niño, sacaron a Yanin primero que me... El karma. Y yo te voy a decir algo. Yo no me alegré, pero sí me sentí una tranquilidad, porque ver... Yo nada más me imaginaba a aquella mujer que viniera con aquellos periódicos amarillos, así que llegan, vamos a votarte un trabajo, y van con las periódicas y te dicen, no, te necesitamos más, recoges el security al lado, porque en todos lados aquí te ponen un security para que te acompañes. Para que no vayas a hacer nada. Y yo dije, bueno, no me alegré, pero de verdad que me alegré que te fuera primero que yo. Porque no me votaste. ¡Echa! Aquí se habla así, Judy. Aquí se habla sin miedo, con nombre y apellido. Sí, sí. ¿Te fuiste de mega? O bueno, te fueron, pasó esto, tomaste un tiempito de vacaciones. Tomé un tiempo que además tenía no sé cuántos años, tú sabes que siempre te dan como una recompensa por tu trabajo, y bueno, nada, eso me dio la posibilidad de preparar cosas. ¿Te dieron un billete? Me dieron un dinerito, y que, bueno, no me pude comprar la casa, tampoco, ni pagar el carro. Pero, por lo menos, me dieron un dinerito. Entonces, eso me, yo dije, ¿sabes qué? Voy a detenerme. Yo quiero ahora relajarme. A ver, el teléfono sonaba y sonando gente que nunca en la vida me llamaba para nada, que nunca se preocupó. O sea, que la gente hace lo que se preocupa, pero la gente lo que quiere es hacer chisme. Yo te llamé, yo te llamé. Pero a ti sí te contesté. No, yo sí te llamé. Pero yo te contesté o no. Sí me contesté. Ajá, pero tú fuiste, yo te puedo decir que de esta mano, tú fuiste uno de los que yo te contesté. El sexto ya yo no le contesté. ¿Ok? Un saludo al sexto, donde quiera que esté, que sé que está aquí en Miami. Le van a dar un saludo. A Danilo Valdonado, que está acá, sí. Entonces, nada, y dije, ¿sabes qué? No voy a contestar el teléfono a nadie. Quiero tomarme un tiempo de vacaciones. Esto fue un viernes. Me voy a traer un miércoles. El viernes me tomé. Yo dije, voy a empezar las vacaciones. Estuve sábado, domingo, lunes. El lunes dije, yo no puse de vacaciones. ¿Verdad? Ay, niño, porque... Porque necesitas trabajar en sí. Claro, una cosa que no sé ustedes que están ahí, pero yo por lo menos soy una mujer que yo necesito estar en la calle activa. Bueno, de hecho, mi marido me dijo, el lunes cuando yo por la tarde, dice, necesito que te ubiques en algo. Ya, búscate un trabajito. Porque mamita, lo que tú tienes más que dentro de la casa, ¿entiendes? Porque quitabas todo, movías los muebles. Y él llegaba y decía, ¿dónde está? No sé qué cosa. Y todo estaba cambiado. Pero eso sí, los calzoncillos organizados, los grupos organizados. ¿No tenías el día entero para todo? El día entero para todo. Los juguetes de Matthew, el más chiquito, que él tiene una identidad de Star Wars y de no sé cuántos elefantes, no sé cuántos monos y calabela, porque me gustan las calabelas. Y todos los muñecos de coco, porque se compró todos los muñecos de la película. Ah, del animado. Ah, la pago. Y entonces, como seis guitarras, aquello, el cuarto. Bueno, yo aquello era... Entonces, yo llegué a decir, no rieguen, que me he pasado todo el día recogiendo. Ya el lunes por la tarde estaban cansados de escucharme aquello. Y se me ocurre armar un programa que se llamaba Mi Manera. Ok. Yo dije, voy a armar un programa de radio, búscame patrocinadores. Dije, no voy a buscar... Me llamaron agencias de verdad, de publicidad, que me dijeron, ¿y te podemos ayudar con publicidad y todo? Y yo le dije, mira, yo no... Porque va a ser un programa de una hora. Yo quiero probar, incursionar en la radio, que me hagan, me encanta hacerlo. Pero va a ser de media hora. Yo no puedo buscarme tantos patrocinadores, porque eso va a tener que... Lo que te pasó a ti, que empezaste a las 12 días. Y tengo que empezar. Y ahora haces las 5, y estás hasta las 7 y media, pues tienes tu patrocinador y necesitas más tiempo. Y de verdad que yo lo que quería era primero ir calentando. Y eso llevaba tiempo. Tú sabes que lleva tiempo. Y nada, y se me ocurre tocar puerta a cuatro grandes amigos que le tengo que dar las gracias porque me apoyaron. Me dijo, aquí está el dinerito y para que pagues el espacio. Yo pagando el espacio. Ah, qué bien. Produciendo lo tuyo. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Claro, empecé a producir lo mío y bueno, me dan el espacio en 107.1 FM. Me dieron la posibilidad de tener ahí... Y eso fue poquito tiempo porque enseguida... Yo estrenaba el 14 de febrero. Entonces como yo empecé a ir a todos los programas y todo el mundo me oía. Empecé a ir a todos los programas de radio que va a ser de una manera diferente, que me veas diferente a la otra cara de mi moneda. No sé qué cosa. Y la gente empezó ahí, con todo mi equipo de producción detrás. No había nada. Yo soy un rayo de mi marido escribiendo. Y entonces, hago así y bueno, todos nosotros. Bueno, yo no tenía ni printer en la casa, Celia López, que es la dueña de a mi manera de Ikea, que es mi amiga. Me decía, tú tranquila, mándamelo por ahí. Mira, yo te lo había presteado y yo pasaba a recoger y me iba para mi sobra. Una cosa así. Pero yo superproducí, me hacía la superproductora, muchacha. El día 14 de febrero empezaba mi show. Y el día 13, yo recibo, el febrero, recibo una llamada de Radio Televisión Martín que querían entrevistarme. Y ese día me dijeron que querían entrevistar en mi programa. No, que me querían entrevistar para ofrecerme un puesto de trabajo. para darte trabajo. Necesitamos que vengas mañana 14 de febrero. Mi programa era a las 7 de la noche y ellos me citan a las 11 de la mañana a la reunión. Ya cuando yo entro en mi programa a las 7 de la noche en mi manera, ya yo sabía que iba a entrar a Radio Televisión Martín. ¿Y entonces? Nada, mi programa solamente duró, el compromiso que había hecho con estos amigos míos duró 8 semanas, que fueron 2 meses, hice todos mis programas, 8 programas fue lo único que hice y ya luego empecé a trabajar en Radio Televisión Martín. ¿Y qué tal te va ahí ahora? Súper bien, todo tranquilo, todo bien, era algo yo creo que, yo digo que las cosas están en enfocarte en lo que tú quieres para ti y yo creo que eso lo desee hace mucho tiempo, yo de hecho trabajé, recién empezaba mi carrera como actriz aquí en este pueblo de Miami, en aquel momento estaba Ugarte y Cremata, Alfonso Cremata, Salvador Ugarte, Salvador Ugarte, era pariente mío, verdad, bueno pues Salvador Ugarte y Cremata y Alfonso Cremata en las máscaras, ellos tenían unos sketch que hacían en Radio Televisión Martín y ellos me invitan a mí a que yo formara parte de esa comedia y bueno tuve por un tiempo ahí conocí por primera vez los estudios de Radio Televisión Martín que además desde Cuba, nosotros éramos con el radio lo mismo en la sala en el comedor en el patio cogí en mi abuela apasionada como la vida misma todas mis novelas de Delia Fiaio además he tenido la oportunidad aquí de contactar con Delia, Delia me dio una entrevista cuando ahora me dio los 20 años en Radio Martín me dio la posibilidad y le quiero dar las gracias va cumpliendo 24 años en Delia Fiaio y yo le decía a Delia era fanática de tus novelas me escapaba de la secundaria a escuchar tus novelas de radio y fue un placer para mí conocerla y entonces bueno nada y tú que nunca te has metido en la política Judy de pronto verte trabajando en un lugar donde el centro es Cuba la temática la problemática cubana tú que vienes de la comedia que es otra cosa es otra manera de enfocar la realidad si mira te ha sido fácil yo te voy a decir algo yo nunca vamos a decir yo nunca me vi ligada a la política pero yo siempre he estado muy sensibilizada con los problemas de Cuba con los problemas de mi gente con las injusticias con las cosas que pasan en Cuba con esta gente doble cara que viene que va que no sé qué y gente que me conoce sabe eventos que pasé en muchos momentos donde me quisieron obligar a salir con artistas que decían Fidel es mi papá y me querían poner al ladito de él hacer magdalena hacerle monería y yo le decía no 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 papito con ese se lo haces tú porque yo no voy a hacerle la monería con ese esa es la Judy que siempre porque soy yo digo que no se trata de política vamos a decir que la gente odia la palabra política yo creo que estamos cansados ese ese discurso de que la política y el castrismo no 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 es hacer conciencia de lo que está viviendo la gente tuya tu familia si el pueblo la gente de abajo la gente de verdad me entiende eso no podemos ser ajeno a ello y yo creo que ese es el trabajo que me ha tocado ahora acá estar más cerca de la noticia estar más cerca de además de ser un puente de información para los cubanos que están en la isla que si nos escuchan que lo escuchan tienen ustedes lo escriben a nosotros nos escriben todo el tiempo a nuestros emails de cada programa tenemos bueno telefónicamente Martí se mantiene de todo de todo el tema este de la represión que hay en Cuba y mantener informado y denunciar todo el tiempo todo el tiempo el trabajo es denunciar y recibir las denuncias que hacen la gente allá adentro no solamente un disidente no solamente todo lo que está pasando con las damas de blanco se denuncia hasta lo que le pasó a fulano que tenía un negocio que le quiso poner Celia Cruz y no Celia Cruz no se llama y llega el tipo de la gente del G2 y le dice ¿por qué no le pone azúcar para disimularme? le dijeron esto le pasó a un cuentapropista hace poco con Holguín que además el muchacho paró en el psiquiátrico porque le dejaron montar aquello aquello que quedó espectacular super lindo todos sus ahorros los ahorros de su madre un lugar lindo un lugar dice que trató de crearlo para que fuera un lugar bohemio donde hubiera poesía pero le puso Celia Cruz aquello fue tremendo el muchacho paró en un psiquiatra se lo quitaron todo un psiquiátrico atendiéndose con un psiquiatra en Holguín se lo quitaron todo pero además le cortaron hasta el de eso de la luz el contador de la luz lleva un mes sin luz y el muchacho cuando va a reclamar porque le llega una cuesta decía usted ha gastado 800 pesos de luz pero de donde y dice y a donde voy a reclamar no hay nadie esas cosas ese es el diario de nosotros yo en realidad lo que estoy chocando estoy chocando con la verdad de Cuba con la verdad la verdad la verdad y duele duele mucho a mi siempre me ha dolido mucho Cuba y y te sientes cómoda yo me siento cómoda me siento mira ahora mismo está con Gilberto estoy con Gilberto Reyes de los fonomemecos caballeros un programa que él ya venía trayendo un programa se llama El Revoltillo que está de 10 a 11 de la mañana todos los días todos los días todos los días ¿algo de sintonizar Radio Martín? y los viernes Magdalena la Peluga lo acompaña él es decir mañana viernes a las 10 de la mañana por Facebook tú pones El Revoltillo o Martín Noticias porque verdad lo transmiten por Facebook toda la programación de Martín Noticias se está transmitiendo por Facebook y ahora mismo Ale mira estoy haciendo estos son los temas que a la gente no le gusta escuchar cuando la gente tú pones un videito yo ayer estaba viendo un video de una japonesa no sé si tú lo viste que es la cosa más fea del mundo en bikini aquella mujer tiene más de 4 millones de views y compartidos no sé cuántas veces entonces yo por ejemplo encontré en Cuba en Cuba en Cuba en Cuba encontré el caso de de Maya Maya es una niña de 6 meses que fue diagnosticada no le descubren en el embarazo de su madre su enfermedad y luego porque tú sabes que en Cuba el atraso es bueno pues para el pueblo el atraso es para el pueblo ¿entiendes? porque la morfina la hay para la gente para turismo para turismo billete es esta niñita esta niña se llama Maya Fabelo Ledesma estoy en común yo le veo este artículo y yo digo y me pongo a leer y me pongo a leer y digo encuentro el teléfono de la madre y dije yo quiero llamar a la madre para saber qué está pasando porque ahora lo he visto que estaban cubaneros estaban pidiendo que la ayudaran porque si existe un tratamiento que Cuba le ha negado a esta niña de 7 meses que acaba de cumplir un tratamiento su enfermedad es atrofia muscular espinal tipo 1 esta niña le dijeron ella nació con esa enfermedad así mismo como yo te lo voy a decir ella se va a morir los tratamientos de este tipo de niños que tenemos como 46 casos acá en la isla vienen saliendo como en 18 millones de dólares el gobierno no se quiere gastar ese dinero pero eso le dijeron a la madre te lo juro eso va a salir en un reportaje que acaba de hacer Karen Caballero con la voz de la madre hablándonos desde Cuba y le dice por supuesto ella dice yo no puedo hablar del funcionario que me lo dijo con estas palabras pero fueron las palabras que me dieron llévate a tu hija porque tu hija se va a morir pero conocemos de casos en el mundo donde estos niños que nacen con esta condición tienen un tratamiento quien eres tu para decir que yo me voy a morir si yo estoy respirando y tengo vida hay que dar una calidad de vida hay que ponerle las vacunas que lleva a un tratamiento que lleva que los países desarrollados lo tienen que Cuba no quiere invertir pero Cuba es una potencia médica dicen ellos entonces dime algo te la pasas diciendo que eres una potencia médica no y mandas médicos a Venezuela y a Angola y a Etiopía y a no se donde y a Nicaragua y a Casa del Carao y la gente en tu casa muriendo entonces tenemos este caso y yo estoy haciendo el llamado hay una campaña para recaudar fondos hay un si en mi Facebook está esa campaña y la gente se asusta me llamó mucho la atención de hecho lo comenté y dije cuando he puesto una foto no sé mía ahora mismo yo creo que nos están viendo más a nosotros no ha habido tengo solamente dos likes en ese en ese post en ese post que llevo como cuatro días lo llevo poniendo en mi en mi página yo creo que la gente quiere de mi siempre reírse yaudino se ríe yaudino lo único que habla es de política yo estoy segura que eso está pasando actualmente conmigo no si me río y me encanta reírme pero me gustaría reírme no pero también es bueno ayudar pero soy madre pero soy cubana pero soy mujer y esto es un tema que no puedo pasar yo hoy he visto a mis amigas mis más cercanas amigas y lo digo públicamente están comentándose todas entre ellas que si una pusieron una foto que era la más seria la más divertida y la más no sé qué entonces todas ellas se comenten se comenten se comenten y ellas vieron mi página que de hecho yo puse yo por supuesto seré la loca la más loca entonces bueno hasta eso yo les comenté a ellas es decir que sigo tengo vida puedo compartir con ustedes puedo hacer mi programa de radio en Radio Martí pero puedo también sensibilizarme como madre como mujer y no estamos pidiendo que yo no te estoy pidiendo que tú dones los 150 mil dólares que se necesitan porque en este país hay un hospital que la va a recibir pero se necesitan los fondos para que la visa humanitaria la puedan dar entonces por eso es que se está haciendo la recaudación la recaudación de fondos mis amigas ninguna no ha donado no hay que donado ni siquiera un like ni siquiera amén ni siquiera compartirlos en su página que lo único que yo estoy pidiendo es yo no sé tu situación económica yo lo único que quiero es que tú compartas como mismo tú compartes la japonesa con el bloomer metido así y concho seamos humanos vamos a compartirlo porque quizás tú no puedes dar el dólar quizás tú no puedes dar 10 dólares pero hay alguien que lo ve en tu página que además lo comparte y de esto se trata en las redes sociales sacarle el cubo a las redes sociales también vamos a divertirnos pero también vamos a compartir este tipo de cosas no aprovechar aprovechar todo aprovechar lo bueno aprovechar lo malo aprovechar lo que se puede hacer por los demás repito esta niña la han desahuciado su madre está desesperada su madre está pidiendo una visa humanitaria y hay un muchacho de aquí de Miami que sin conocerlo igual que yo leyó ese ese caso Ale se llama Jurek Martínez y Jurek Martínez solito también se comunicó en La Habana le dijo mándame todos los recos médicos le mandó los tradujo al inglés él ha llamado a todas las universidades de Estados Unidos ya él tiene el hospital y los médicos pero se necesita los fondos porque el hospital no tiene los fondos entonces con este dinero si existe este dinero le dan la visa humanitaria y se puede empezar el tratamiento de esta niña la niña está empezando lo que pasa con esta enfermedad es que empieza a paralizarse todo sus músculos su madre está aterrada porque esto esto significa que esto puede cambiar la situación por minuto por hora entonces nada hacer un llamado a toda esa gente que a toda la gente que está conectada a toda la gente que alguna vez le regalé una sonrisa que alguna vez tú sabes pudieron disfrutar de mí le di alegría a su madre porque recibo tanto cariño de la gente Ale que me dice mi madre estaba en una cama y tú eras la risa yo tenía una hermana que se murió de cáncer y tú eras la risa bueno a esa gente hoy yo lo estoy pidiendo estoy súper comprometida con esto porque lo siento como madre como cubana y estoy haciendo un llamado compartan lo único que les estoy pidiendo es compartan no les estoy pidiendo dinero compartan y donen también y si puedes donar bueno desgraciadamente en estas fundaciones como que estas son cosas que tú pero si Judy que la gente done si la gente dona para salvar los gorilas en África y eso es válido también perfecto buenísimo pero vamos a salvar los gorilas vamos a salvar el pino verde y vamos a salvar a esta niña vamos a donar es bueno ayudar a Juret Martínez de verdad las gracias ella tiene la madre tiene un solo tío acá que se llama Alejandro González quien hoy también estuvo en Martí y bueno pronto creo que mañana va a salir el reportaje que hicimos sobre exactamente de qué se trata todo esto y lo que queremos con esto es ayudar a salvarle la vida a la niña yo creo que esa gente que me quiere esa gente que me sigue esa gente que no sé que admira mi trabajo que diga es primera vez que vengo con una causa y me encantaría de verdad sentir el apoyo de ustedes mi nueva página de Facebook porque mi otra página fue hackeada mi nueva página es Judith González estoy con una blusa verde así una cosa así y tengo una fila de mata atrás mándame mándame tu request y yo voy a aceptar quiero que volver a tener esos 5 mil amigos que tenía y bueno mi nueva página se llama Magdalena de Cuba puedes buscarme en Facebook Magdalena de Cuba que es así y tiro un besito a todo el mundo y porque me hackearon el Facebook pero te hackearon todo mira no lo que hicieron fue por ejemplo eliminaban amistad y amistad y amistad y me empezaron a llamar amistades porque tú me borraste Facebook y yo dije ¿qué te pasa? no entonces me yo decía o sea que yo dije ¿será que los borré? vuelvo de nuevo a la amistad y te vuelven a borrar y le empezaron a mandar a una amiga mía pornografía no, le empezaron a mandar como si yo lo estuviera enamorando ¿qué cosa? pero fue un hacker un hacker era una cosa así entonces yo dije ¿sabes qué? entonces nada pero es un hacker calenturiento y no y llegó un momento eso es una joder mía voy a ponerme a todo contigo ah no, no me asusté y entonces dije te aconsejan que en tu Facebook cambies el password cada cierto tiempo igual que a tu email y todo esto yo no me de hecho yo no me acordaba ni el password que tenía mi Facebook y bueno ya lo hice y dije ¿sabes qué? me voy de Facebook y uno que no sabe más de las páginas sociales me peleé dos días yo miraba el teléfono y dije ¿por qué yo miro tanto el teléfono? ¿por qué? porque ya tienes el vicio de mirar ya no estaba la aplicación ahí tú eres una mujer pasional Yudi sí, yo soy mujer pasional sí eres una mujer de carácter sí eres una mujer que ha tenido broncas yo soy una mujer ¿eh? pero eres una mujer de broncas que hacía fajado con el trabajo te digo no, yo ¿a qué te refieres? no, no entonces no me estoy refiriendo a nada específico yo lo sé todo pero me refiero nada específico no, soy una mujer súper apasionada pero has trabajado con muchos actores muchos directores con muchos productores gracias a Dios yo he trabajado con todo el mundo en este pueblo mi primer imagínate que yo trabajé con una persona se llama Lito Gras ¿quién es Lito Gras? yo trabajé hasta con ese ¿quién es Lito Gras? nadie nadie lo conoce pero con él con él trabajé es serio es un argentino que además le mando un beso porque sabe Dios si anda por ahí Lito Gras era un taxista que existía en Argentina y Omar Romay lo trae para Miami y quitó a no sé cuántos productores jugaron y dijo te dije ¿qué? te va a ser tu productor Lito Gras super nice y era un taxista y era un taxista en Argentina que luego supimos que Lito era taxista en Argentina hasta ese fue mi productor y sabía producir y con ese me dio una batida y la gente la gente con la que tú has trabajado ¿qué sabor de boca tú sientes que dejaste? ay chicos yo siempre yo siempre he tratado de ser super nice con todos mis compañeros yo sé que hay algunos que yo sé mucha gente que por delante de mí es una cosa pero es que eso es normal en esta industria pero bueno tampoco soy monedita de oro para caerle bien yo siempre he querido ser muy compañera de mis compañeros yo siempre que le he podido dar la oportunidad a alguien porque ha habido mucha gente que se me acerca gente con talento porque yo prefiero la persona que no tiene talento lo divide de peso y le digo después no lo voy a decir no tiene talento pero cuando yo he recomendado a alguien ha sido gente con talento y hecho y hasta lo imposible digo él tiene que estar y ella tiene que estar y ella tiene que estar y tiene que estar y nada si a mí me consta eso lo hiciste con Rosa Vasconcelos lo has hecho con varias gentes has apoyado con Yucar Luna con Yucar Luna que vino a tu programa y no se atrevió a decir que yo fui la que lo llevé a la televisión en este pueblo tuvo miedo de decir mi nombre y por qué porque tienes problemas con Yucar el problema es que Yucar trabaja con Alexis Valdés entonces todas las personas que trabajan con Alexis Valdés si quieres grabar eso no no si eso está saliendo el problema es que todas las personas que trabajan con Alexis Valdés tienen como cierto temor son de esa gente que me escriben por atrás que ya más nunca después empezaron a ser oficialmente gay con él y eso más nunca fueron a mi casa más nunca yo los llamaba a un ejemplo bueno vamos a compartir para mi cumpleaños no iban tampoco a mi cumpleaños pero por Alexis le tienen pánico a Alexis tú crees que Alexis no no yo no creo que Alexis ellos creen que Alexis el problema es que nadie conoce realmente vaya que y entonces la gente lo que Alexis le puede proyectar es que no quieren quizá buscarse un problema con Alexis pero Alexis no importa que la gente vaya a tu casa yo creo que Alexis que le va a importar eso a Alexis Valdés pero la gente que trabaja no pero Alexis vino aquí y nunca habló nada no dijo nada no dijo nada no no yo tampoco no no te dijo que te dijo que cuando hablé con Alexis que nunca te dijo yo no debo ir a la gente acaso yo y claro que Alexis no no pero yo le pregunté si tenía problema con gente entonces Ciena cuando Yubran Luna vino aquí lo digo públicamente yo más nunca le contesté al teléfono a Yubran Luna porque el día que él vino aquí le preguntaron y él no dijo nunca dijo yo tengo una amiga porque yo si vi el programa yo tengo una amiga que me cansé de llamarla por teléfono bueno en fin me contestó lo digo con estas palabras y yo te voy a decir hoy la versión exactamente como fue Yubran Luna vivía en España Yubran Luna llega a Miami y cuando él llega a Miami yo me volví loca porque para mí Yubran es el comediante ese que no le hace falta un libreto cuando él me llama me llama por teléfono yo estaba en mi casa recién había dado ustedes se conocían de antes muchachos estudiamos juntos la carrera y todo la generación de Adrián C. Tomás tú sabes y Yubran me llama y me dice Judith estoy me suena el teléfono yo estaba recién dada a luz de Mati yo tenía la olla y presión a mí nunca se me pidió vivía en la calle 8 y el 87 y me suena y la olla estoy haciendo frijoles negros porque yo soy de las cubanas a mí me gusta que la olla y cocina es muy rico a mí me consta eso a mí me consta eso y entonces yo y aquello era la olla sonando y me suena el celular yo con un delantal puesto y todo digo aló y dice ay Yudy, Yudy, Yudy y discúpame es Yubran yo sé que tú no me puedes atender porque yo le digo oye Yubran ¿qué te pasa? ¿cómo que? ¿de dónde tú estás metido que yo perdí el contacto contigo en Facebook? no, no porque el problema es que yo estoy aquí en Miami pero yo sé que tú eres famosa y que tú no me vas a poder atender Yubran ¿qué es lo que te pasa a ti? escúchame un momento por favor le digo yo soy Yudy la misma tengo un delantal puesto acabo de parir y necesito estoy feliz que me hayan llamado ¿qué es lo que pasa? y me dice no, pero el problema es que yo he llamado a una pila de gente aquí he tenido decepciones con la gente y de verdad que yo sé que la gente cuando ya es famosa yo no entiendo eso de fama a mí ser popular yo creo que fue lo que yo logré en Miami no, tú lograste tú lograste y el personaje Magdalena fue un Yudy ok, y fue popular y todo pero yo siempre he sido la misma con mis amigos de hecho mis mayores amistades de verdad las que todavía van a mi casa y todavía nos sentamos juntos a conversar son gente de toda la vida gente de mi pueblo ciego de Ávila gente que estudió conmigo en la primaria en la secundaria y recuerdo que que yo sigo siendo la misma le digo oye ¿qué te pasa? necesito que vengas a mi casa quiero que vengas a mi casa y entonces tú estás trabajando estoy trabajando de Baterni a Jalí a un lugar que se llama con un tal Pepe no sé si me acuerdo de ponerlo como español que él servía a Baterni o sea efectivamente le dije vas a colgar el teléfono y voy a llamar a Ramón Fernández Larrea están haciendo una serie en el Canal 41 y yo sé que están buscando nuevos actores yo lo voy a llamar a él ahora mismo que de hecho lo llamé no por las influencias que yo pudiera tener en la televisión porque la gente creo que por ahí se dijo no porque si ella tenía influencia yo no tengo influencia ninguna yo solamente iba a llamar a mi escritor Ramón Fernández Larrea y le iba a decir Ramón yo te tengo el actor que es y efectivamente lo llamé le dije se llama Yurán Luna dile que me llame al otro día Yurán llama a Ramón se va al Canal 41 cuando Yurán entró mucha gente conocía a Yurán Luna le fue súper bien allá adentro me llamó saliendo y me dice me fue súper bien creo que me van a llamar y de pronto me dice espérate me está entrando nada más no sé quién es en el parqueo 41 me llama para tres me dice Yudí me acaban de decir que me quede que me quieren un sketch para las nueve de la noche y no paró la carrera de Yurán Luna en este pueblo que ha sido súper exitosa y estoy feliz y él cuando vino aquí no con todo eso no, no, no muchacho ni muerto busque el pedacito tú no lo tienes por ahí no, no, no no lo tengo ay, fíjate que me mandaban a mitad de mía me mandaban y me decían tú no viste de pedacito mira el malagradecido no, yo no pero qué feo pero qué feo muy feo muy feo una amiga mía que me cansé de llamarla por teléfono la llamé tantas veces bueno hasta que al fin un día me contestó algo así y fue contigo fue con Robertico San Martín la entrevista ah porque yo no me acordaba de eso yo no me acordaba de que él hubiera dicho eso aquí Robertico San Martín bueno que no tengo nada yo también Robert me llamó muchas veces para entrevistarme de verdad que bueno eso es verdad varios facebook live han querido a Judy y ha venido aquí sí así que aplauso para Judy pero yo para Robertico San Martín ya estoy lista mi Robert así que no tengo nada bueno Robertico se fue a España ya no vas a poder mentira ya dejó pero va a hacerla desde allá no se fue un tiempo de España sí va se va a trabajar tiene trabajo tiene cosas allá buenas ay que bueno me alegro muchísimo bueno saludos te quiero querido Robert te queremos Judy háblame del nuevo show el nuevo show el nuevo show se llama Con sabor a Miami ok es un show que bueno es una producción independiente y que Alex mira ahí está ahí está la foto ahí está Con sabor a Miami me invitaron a cocinar me dijeron Judy tenemos un set de cocina y queremos hacer un show contigo y yo dije oye que yo no soy chef me dice no 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 queremos sabemos que te gusta la cocina que bueno que cocinas bien a mí y a mi pareja Raider le encanta la cocina y yo creo que he ido aprendiendo con él y entonces nada decidimos arriesgarnos en esto es una cocina donde tú ya fuiste ya fuiste por eso estoy aquí porque yo grabé el programa con él me lo debía me lo debía al caballito de que te metiera la galleta yo miro al otro día unos días después que cuando llegó me acuerdo que me dijo tú no me tendrás metido galletitas en el horno espero que el postre no sea galleta y entonces bueno nada es un programa súper rico para hacer recetas si de Alex se le ocurrió lo que hicimos fue camarones camarones al ajillo yo llamo a Alex oí esto fue buenísimo porque yo llamo a Alex y le digo Alex queremos que venga claro que sí es un domingo yo consulto el domingo casi nadie graba y me dice que yo voy chica ay ya le viene está feliz y entonces bueno pues escoge tu plato que tú quieras cocinar dice cola de langosta oye que te pasa como cola de langosta que la producción no tiene dinero vamos a cambiar para otra ocasión una chica camarones yo soy muy de marisquito y de mariscones bueno pues vamos a empezar a salir desde el 20 de julio va a empezar a salir después de pasar toda esta furia del fútbol vamos a estar todavía no sé la hora pero vamos a estar en mega tv en mega tv además te estoy invitando oficialmente va a haber un cóctel de prensa en mega no 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 ah no porque no voy no tranquilo yo si no entro a mi me lo dijo orula no vuelvas al lugar no 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 además yo tampoco voy a volver eso es lo que lo van a poner allá me entiendes pero yo yo no es que vamos a estar grabando ahí ni nada como tuviste nuestro estudio si divino y la producción el equipo de producción un beso grandote de verdad fantástica gente yo llegué aquí enamorado de ellos con ganas de votar a estos laura garcía que también está haciendo el booking y bueno nada estamos contentes todos esos camarógrafos de verdad que gente súper profesional y bueno y a ray que le tengo que dar las gracias a tu marido a mi marido que de verdad que me apoya muchísimo que me ayuda en todo que él es mi empaque que me pone así el celofán así como la como la cesta y él dice dale que ya estás lista que rico que rico estás feliz estoy feliz estás feliz y eso es importante eso es importante entonces cuando uno está feliz en el plano amoroso te lo digo yo que estoy acabado infeliz pues entonces no se pasa con la gente las madrinas estuvieron también de invitados ay las madrinas fueron oye me tuvimos hasta Armando Correa tuve a Misael mira a Misael González si pero tuve Armando Correa el director de People in Español que también nos hizo y la media que cocinó hizo unos garbanzos a su estilo no me acuerdo ni el nombre de aquello pero riquísimo si riquísimo nos encantó compartir con Armando de People in Español y mis mariscos como quedaron tus mariscos quedaron riquísimos tu programa la promo de tu programa de verdad ay Ale yo te la tengo que mandar tienes que mandar yo me voy a ponerla aquí si ok quiero saludar a tu gente porque yo sé que cuando yo venía en camino eso no porque Yudi lo saluda oye saluda a mi gente mira yo fui una de las primeras fanáticas de Ale cuando él empezó con este programa si o no si es verdad yo tu fui parte en mi casa se creó tu programa quemo nada bueno se habló sin mucho tiempo no se habló nada no se creó en mi casa de noche con una botella de vino en mi casa fue que empezaste a levantar esas alas enormes que no para nada que no han parado que no han parado de volar que además te felicito bueno yo no sé si volar Yudi pero estamos razando ahí estamos y yo siempre de verdad feliz y siempre te lo dije Ale este es tu estilo esto es lo que tú tienes que hacer esto es lo que yo quería hacer en televisión y no me dejaron porque no tienen la visión por eso están cayéndose como están mira cachito como está desquiciado queriendo que yo vaya a hacer un segmentucho contra los oteros no empieces a hablar de cachito no empieces a hablar de cachito yo sé que tú eres muy amiga de cachito pero lo siento lo siento cuando a mí me votaron del canal 41 porque yo sí me acuerdo de la gente que ha hecho cosas lindas por mí cuando a mí me votaron del canal 41 a caballita yo tenía muchas ilusiones era asistente de enfermería bañaba pacientes que era una locura que yo tenía que yo creo que si no me hubieran no me hubieran dado un contrato como me dieron para la flota de Jalía yo hubiera montado un home porque yo tenía dos viejitas viviendo conmigo es algo trabaja en otra cosa enfocada enfocada estuve 12 años en este país que yo no hice nada de actuación y recuerdo que con Lito Gras tuve una gran discusión a caballita empezar también que yo me sentía bañaba a mis pacientes por la mañana en el home y por la noche iba al trabajo hacía making bing hacía entonces y Lito me acuerdo que bueno una pamela que la pamela que te cambies la pamela que te cambies la pamela que te cambies la pamela y yo me cansé de la pamela y le dije ponte la pamela tú y me fui te bajaste ves que eres temperamental no me quieres contar esas cosas pero eres temperamental no soy muy justa trato de ser justa no me gusta que me maltraten trato no maltratar a nadie trato pero te da tu ataque soy una jodedora del carajo y lo reconozco soy me encanta joder me encanta dar cuero pero sé dónde está el límite porque trato de respetar a todo el mundo porque la gente a veces piensa que porque yo soy una mujer y que me ha tocado hacer la comedia y no alante de ella vamos a hacer lo que y has dado una pila de galletas y vamos a decir lo que sí y has dado una pila de galletas Judith si ah bueno te voy a decir algo yo no iba a decir no pero te no ella es de las que te suelta la galleta al millón pero seriamente sí le tuve que sentar en el piso a una persona que una vez me faltó el respeto y te voy a agradecer a Ale de verdad no voy a decir su nombre porque además lo quiero lo respeto es un actor que Cuba entera lo amó y no yo lo senté lo senté y después el solito se quedaba así me decía perdóname perdóname pero él me faltó demasiado al respeto y yo dije no espérate yo no sé cómo controlarte a ti y cuando me lo volvió a hacer ahí mismo lo senté y qué es lo que te hacía te tocaba la nalga no era tremendo te jodía pero era jodida él es famoso por el salero yo no sé si hay que ser por jodero por el salero él se ponió un salero tú sabes que claro el hombre del salero el hombre del salero que fue cantante y fue de todo director de orquesta y todo pero fue con él con él de verdad si no te acuerdas que después yo hice unos comerciales se llamaban galleticas cortes y no digas el nombre no jamás 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 pero ustedes tuvieron un verdad y tenían escenas de cama y todo y eso pasó eso que me contaron a mí me pasó de verdad que en una jodedera se les fue la mano y tú pa le diste su galleta porque te voy a decir algo no te equivoques conmigo yo te quiero te admiro te respeto hago bromas contigo pero tengo un límite donde puedo valorarte como ser humano como hombre y es muy fuerte ser mujer y estar en el medio de la onda de la comedia los comediantes hombres son y siempre me ha tocado trabajar con hombres y mis amigos que de verdad me conocen saben que no estoy mintiendo que soy una jodora pero cuando tengo que venir y sensibilizarme con un problema tuyo con esto con lo otro yo soy humana por favor entonces sabes que no le permito falta de respeto a ninguno de hecho a mí yo tengo que decir que muy pocos hombres me han enamorado en la vida los hombres no se acercan a mí porque los hombres piensan que yo todo se lo voy a hacer tú los enamoras a ellos yo es jodedera es jodedera sí tú los enamoras el único hombre que me ha enamorado a mí es el padre Raidel bravo Raidel el único bravo que además se me acercó y que tú crees que me dijo que te dijo que bolas a hacer te dijo eso así te enamoró así me enamoró y que dijiste caíste muerta lo dije dijiste este balcero lo quiero para mí que mal educar no me vio me puse furiosa que eso duró tres meses que yo no había contestado el teléfono ni nada de verdad sí me dejó bolas me dejó bolas yo le dije a ver se lo comió sí a serio sí a serio yo hablo así me dice pero es un tipo súper preparado y todo el dramaturgo me encanta me encanta tiene muy buena onda muy buena energía yo te agradezco mucho el venir viste que no era tan malo y qué tiempo se me tomó que no llevamos una hora conversando mandarle un saludo a toda esa gente linda que está ahí que sigue a Ale que siempre está ahí apoyándonos a nosotros y nada que rico de estar contigo que rico que viniste ay chica pero te tenía que preguntar algo tenía que preguntarte algo yo conocí a Chomile yo lo conocí cuando te dio la galleta yo no soy ni quien es ese hombre caballero ay mi amor te iba a preguntar otra cosa pero no puedo no puedo no pregúntame no te quedes con las manos no te quedes como Vicente Roja usted pregunte que yo voy a decir y responde porque después que me votaron de mega bueno que me votaron no que decidí irme porque cerraron el show no me llamaste más Judy González cuando cerraron paparazzi tú no me llamaste más nunca tú llegaste a mi casa con una depresión tú llegaste a mi casa con una depresión cuando yo vivía en la 137 en el apartamento sí pero después de eso ya no hablamos nunca más no pero si ese fue después la depresión Ale sí después yo te llamé y tú tenías yo estaba viniendo en Hallander y quedaste en dijiste el lunes vamos a almorzar todavía estoy esperando el almuerzo ay Ale pero escucha un momento yo te llamé a ti y tú me dijiste yo necesitaba retirarme de todo eso es verdad pero era de live no de paparazzi después de paparazzi y yo seguimos hablando luego te dan a ti empezaste en el live no sé si la cosa no te funciona yo pensé con cubano estaba con Jorge Luis cuando paramos claro cuando pararon y yo dije ¿qué pasó con Ali? te llamo me acuerdo entrando yo casualmente a Megas me dijiste Judi yo me siento mal yo no quiero hablar de nada yo necesito un tiempo y te dije tienes que tomarte un tiempo tienes que recuperarte hay momentos que nosotros necesitamos desconectarnos me fundí fue una época dura y yo te dije sí y si te dije que íbamos a almorzar pero yo te sentí tan deprimido que dije que voy a comer yo con este deprimido para que se me muera aquí se suicida y arriba del plato de comida te quiero mami siempre estaba al tanto de ti tú sabes que te quiero de verdad y yo sé que yo te quiero yo también te quiero y vamos a volver a ser tan amigos como antes a visitarnos Judi yo vivo aquí en el piso 19 y ya tú no vienes ya tú no sabes nada de mí pero si nosotros vistas a la bahía con vistas a la bahía y todo Judi no me has invitado más nunca a tu casa ni nada pues estás muy invitado a nuestra casa sabes que compartimos y fue un placer de verdad para nosotros te quiero mucho que hayas ido a nuestro programa gracias gracias por venir mucho éxito en Radio Martí mucho éxito en tu programa nuevo que ahora que comienza el día 20 con un sabor a Miami que esto va a ser por Mega TV que lo van a poner en Mega TV y bueno sigo ahí en Radio Radio Televisión Martí orgullosamente y me siento cada vez más cerca de Cuba así que saben que si esto no es lo que esperabas de mí lo siento por ti esto es lo que hay me basta señoras y señores Judi González en Hola Otá Hola mi amor gracias 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 gracias